Sí, yo he pasado 23 años de prisión. Yo he dejado en los patios de las cárceles españolas toda mi juventud y la mitad de mi vida. Sin embargo, yo estoy conforme con mi vida. Ha sido una vida dura, pero la vida noble de un revolucionario y no cambiaría mi vida por ninguna otra. Sin embargo, cuando la gente piensa en mi cautiverio, cree que lo más duro de mi existencia ha sido la prisión. No obstante, lo más duro para mí ha sido la libertad. Después de 23 años de cárcel, yo era un hombre completamente inadaptado. Al salir en libertad yo vivía como un hombre desnudo en medio de un matorral espinoso. Quiero decir que yo entré en la cárcel cuando tenía 17 años de edad. He salido a los 40 años cumplidos. Yo había aprendido a vivir en la cárcel. Para mí no era ya difícil desenvolverme entre los muros de la prisión. Era como una piedra más de aquellos patios y sabía vivir. La tierra no es redonda. Es un patio cuadrado donde los hombres giran bajo un cielo de estaño. No me has dejado ni el avance de otro siglo. La ventana en el pasillo sigue abierta en su lugar. La tacita con la huella de tus mangos. Lo interior está en el cuarto. Simulaste regresar. No me has dejado. Bueno, mi nombre real, aunque soy conocido como Marcos Ana, que son el nombre de mi padre, se llama Marcos, y es de mi madre Ana. Pero mi nombre verdadero es Sebastián Fernando Macarro Castillo. Profesión. Sí. Pues casi preso, porque ese hombre está más tiempo seguido, ¿no? No me has dejado ni el crepúsculo ni el cancón. La terraza está desierta, observando tu lugar. Y la confrante. Y entonces yo me he cumplido completamente diferente, ¿no? Y abajo del dominio de la dictadura, yo fui detenido casi inmediatamente en Alicante, en el puerto de Alicante, porque... Y ahí ya fui detenido, de ahí fui un campo de concentración, que era una albatera, y bueno... Y ahí ya comenzó mi vida como presidio, ¿no? Y estuve... Que me olvidé del mundo, de cómo canta el árbol, de la pasión que enciende el amor en los labios, de si hay puertas sin llaves y otras manos sin clavos. Yo ya creo que todo fuera del sueño es patio. Un patio bajo un cielo de fosa, desgarrado, que acuchillan y acotan muros y pararrayos. Ya ni el sueño me lleva hacia mis libres años, ya todo, todo, hasta en el sueño, es patio. Además yo creo que en nuestro tiempo la solidaridad nos incluye forzosamente todos. Antiguamente un hombre podía refugiarse en su egoísmo y inhibirse de los problemas de los demás. Pero hoy las distancias no existen y los caminos son terriblemente cortos entre Vietnam y nuestras casas. Y yo creo que hoy nadie puede sentirse seguro en su pequeña libertad si considera que está lejana la esclavitud de los otros. Pero suele vivir mi canto, no es cierto, no es cierto.